Nosotros desde hace ya 4 o 5 años, desde el punto de vista, si se quiere, informal, hemos iniciado actividades de pasantía en el campo. Algunas son puntuales, de un día completo, y otras son ya más de larga extensión, los chicos viven ahí, generalmente dos o tres chicos, tenemos instalaciones más o menos adecuadas, ellos viven y vivencian todas las actividades, diríamos, de mantenimiento de los campos, de las producciones que tenemos, y eso es muy importante porque evidentemente les da al estudiante la posibilidad de realmente ver cuáles son las problemáticas que tiene el productor, cuáles son las complejidades de distintas actividades, no solo en lo técnico, sino también en lo diario, o sea, arreglar un alambrado, clavar un poste, arreglar una bebida, rellenar una bebida, son tareas de mantenimiento que el profesional, de alguna manera, tiene que haberla visto y haberla vivenciado el día de mañana, va a dirigir, va a administrar seguramente algunos establecimientos, por eso es que es tan importante para nosotros que los estudiantes tengan esta posibilidad de hacer sus prácticas y tratar de integrar también los conocimientos teóricos que reciben en las materias en su carrera y en la práctica diaria. También es interesante porque esto es para estudiantes de agronomía y de veterinaria, la interdisciplina entre las dos carreras, esto es muy interesante porque cada uno tiene una visión más o menos diferente y de esa manera se va buscando un perfil interesante para el estudiante. ¿Hay posibilidad de inscribirse todavía para los chicos que estén interesados? Sí, los chicos acá se pueden inscribir en los centros de estudiantes o en la Secretaría Académica de la Facultad y prácticamente vamos a alargar los primeros, digamos, la primer, si se quiere, trayecto de formación práctica de los estudiantes el lunes 18, van a ir los primeros tres chicos y el viernes 22 iniciaríamos la pasantía que llamamos Corta, que es puntual, es un día donde los estudiantes se suben a un colectivo previamente con todas las tareas programadas y se llega al campo y ahí se distribuyen los grupos y se empiezan a hacer las tareas, digamos, más de tipo técnica, más que de mantenimiento.